Son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la Cuarta Transformación y que hemos trabajado con ellos, con los cuatro, muy bien, y me da muchísimo gusto poderles presentar. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, anunció este jueves la tercera parte de su gabinete, con el que busca dar continuación al proyecto de la Cuarta Transformación, encabezado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosa Isela Rodríguez Velázquez será la nueva secretaria de Gobernación, luego de culminar el 30 de septiembre, su puesto al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde es titular desde el año 2020. Mientras que Mario Delgado Carrillo se desempeñará como secretario de Educación Pública. Por otro lado, Ariadna Montiel Reyes continuará con su cargo como secretaria de Bienestar, cargo que recibió en 2022. Además, Omar García Harfuch será el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.